Lo dije antes y lo vuelvo a decir, esta serie tiene todo para divertir. Walkers, nuevas ubicaciones y nuevos personajes, algunos de ellos interesantes y otros odiosos como Chris. Y luego personajes que aparecen y desaparecen. Sin duda el problema no está en los personajes. Hemos llegado a la última oportunidad que muchos espectadores le hemos dado al spin-off de The Walking Dead. Para convencernos apropiadamente de continuar con una serie que por el contrario poco o nada aporta y nos ha dejado para colmo con una irregular entrega. Los últimos dos episodios de esta temporada marcan un season finale en el que deberían haberse apuntado ciertos detalles y mantuvieran en suspenso a la audiencia. Que ya en términos generales solo la ve porque se trata de The Walking Dead. ¿Realmente han aportado en algo estos 15 episodios o hemos estado dando vueltas sin sentido? AMC ha renovado esta serie para una tercera temporada y el final de esta segunda entrega deja las cosas muy abiertas. Madison, Alicia y Travis se marchan tras la pista de Nick. Este por su parte intenta cruzar con la gente de la colonia la frontera con los Estados Unidos. Y con todo esto que se desata tienen material para una tercera temporada. Pero es necesariamente interesante, será bien desarrollada o seguiremos en más de lo mismo. Es bastante probable que todas estas tres líneas argumentales confluyan en la tercera temporada. Con todos los personajes que tengan que vérselas con estos paramilitares que protegen la frontera. Fear The Walking Dead no acaba de despegar como una serie que tenga algo que contar más que una historia de supervivencia en un apocalipsis zombie. Su ubicación en la frontera entre Estados Unidos y México puede aportar con cosas muy interesantes. Que sin embargo no parece que los responsables quieran tratar la verdad y que la diferencian por completo de The Walking Dead. Fear The Walking Dead quiere ganar el premio a la serie con el mayor número de estupideces del año. Y así cualquiera pierde la fe. El veredicto Fear The Walking Dead termina su segunda temporada inestable con una nota insatisfactoria. Con algunas agradables sorpresas y uno que otro momento medio brutal. Una serie con tanto potencial pero que parece que los escritores no saben a dónde quiere ir. Y han hecho que sus personajes hagan cosas estúpidas para forzar giros de guión. Y sin más nos despedimos de esta serie hasta su regreso en la tercera temporada. Y con una pregunta muy estúpida pero que existe. ¿Está Chris verdaderamente muerto? Y sobre todo ¿Me cobrará la tercera temporada de Fear The Walking Dead? No se olviden de dejarme sus respuestas en los comentarios y de darle like a este video. Y si no se han suscrito todavía suscríbanse para ver más videos como este. Eso es todo por ahora y nos vemos muy muy pronto en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!